Miledis Núñez asegura que es urgente que el Senado apruebe la ley que prohíbe el uso de huca en establecimientos públicos y privados para evitar que la juventud consumidora no se siga enfermando. Bueno, ciertamente hemos reintroducido el proyecto de ley que prohíbe el uso de la huca en lugares públicos y privados, así como su importación. Hemos reintroducido nuevamente el proyecto de ley ya que en el Senado lamentablemente ha perimido tres veces consecutivos. Los jóvenes se nos están muriendo y se nos están muriendo y así lo dicen la Sociedad Dominicana de Cardiología y también instituciones nacionales e internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Vemos como muchos jóvenes, niños y también adultos han muerto. En los últimos meses han muerto 26 personas y tienen algo en común y es que todos han consumido huca o han estado al lado de personas que consumen huca. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.